Los piscicultores del Caquetá serán los nuevos beneficiarios del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, quienes en grupos asociativos podrán aspirar a subsidios de bajo, mediano y alto monto para desarrollar sus empresas piscícolas en el departamento. Los requisitos son mínimos. Esta convocatoria está abierta desde el mes de enero y se prorrogó, iba hasta el 12 de marzo, pero por efecto del proceso electoral fue prorrogada hasta el 19 de marzo próximo. Los aspirantes o quienes pueden aspirar a esta convocatoria está destinada específicamente a grupos organizados de pescadores artesanales, de productores acuícolas y piscícolas, a grupos de comunidades indígenas, comunidades afrocolombianas, resguardos indígenas, cooperativas asociadas de trabajo, pero digamos orientadas hacia el trabajo del sector agropecuario, pero finalmente son grupos organizados que mínimo beneficien a ocho familias. La convocatoria estará abierta hasta mediados del mes de marzo y servirá para forjar a empresas tecnificadas o artesanales en el área de la piscicultura. Actualmente se adelantan capacitaciones en los municipios del Caquetá, principalmente en Florencia, para que la población conozca el proceso que se debe seguir para aspirar a un subsidio del INCODER. Y adicionalmente tiene una variedad digamos amplia de rubros que pueden ser elegibles, o sea hay elegibilidad para la cofinanciación desde balanzas, desde equipos para el almacenamiento, la refrigeración del producto hasta el financiamiento de la construcción de bocatomas, el financiamiento para la adquisición de equipos, para la construcción de estanques, para la adquisición del alimento de los alevinos, entonces consideramos que es una amplia posibilidad a la que pueden acceder los piscicultores y también los pescadores artesanales, porque para ellos también hay opciones de elegibilidad como son por ejemplo algunas artes que ellos utilizan para la pesca artesanal. La directora del INCODER, Caquetá, expresó que la idea no es recibir un centenar de proyectos, sino que cada proyecto recibido sea favorecido a nivel nacional para que los caqueteños tengan nuevas oportunidades y se reactive la economía regional desde el campo.